El mujerón, el mujerón, el mujerón, el mujerón En el barrio que yo vivo murió un viejito de emoción Ay, en el barrio murió el señor del corazón El mujerón, el mujerón, el mujerón, el mujerón ¡Vamos, congas! ¡Vamos, timón! ¡Vamos, acordeón! No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Recuerda, Gaviuta, que en tu vida puse alma y corazón Tal vez es muy poco, por eso me pagas con una traición Yo sé bien que sin ti no puedo estar, me siento el rey de la soledad Soy el patrón, el dueño de nada Es como estar en el mismo lugar, vivo en el limbo Te veo y me siento como alguien que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama ¡Vamos, amén! 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 La vida de carnaval, yo me la paso tomando Con la botella en la mano, me la paso vacilando Diré al que vive contigo, que sea precavido Que no te descuide tanto Que cierre bien la papilla, porque hay muchos tienen Que quieren rezarle al santo Diré que entiendo que tú eres atar para reír Gracias por ver el video